El programa Mi Primer Trabajo consiste principalmente en apoyar a jóvenes en condición de desplazamiento forzoso o en riesgo de estar en esta situación a insertarse en el mercado laboral. Lo que buscamos con este programa principalmente es apoyar en esta primera etapa de inserción de los jóvenes que principalmente es la curva de aprendizaje y entrenamiento dentro de la empresa para que pueda aprender la logística, la dinámica de trabajo y funcionamiento y sus actividades dentro de las empresas. Considero que es bien importante que este tipo de programas existan porque así nos ayuda tanto desde el punto de vista como empresa poder adquirir talento humano mientras pasan su proceso de aprendizaje y a la vez también ayudamos a jóvenes que puedan tener una inserción laboral. Siento que el programa Mi Primer Empleo pues me abrió esas puertas para yo poder entrar a una empresa y pues así obtener más experiencia laboral. Mi mayor desafío fue quizá por donde vivo y la dirección porque cuando uno le menciona donde vive es como que amo, a mí es muy peligroso y también la experiencia que hoy contrasta como mayor experiencia de dos o tres años. Son jóvenes con sueños, ¿verdad? Con sueños de llegar a ser grandes y tener como esa entrada, ¿verdad? Ese primer paso, nosotros pues se los estamos brindando de alguna manera y pues nos sentimos satisfechos con esa labor, ¿verdad? Invito pues también a las demás empresas que puedan sumarse a este esfuerzo en coordinación con el Ministerio de Trabajo perfectamente se puede lograr. Gracias. 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 Gracias.